Soy Astri Milena Meneses, psicóloga de la Fundación para el Cuidado del Pulmón y el Corazón. Bueno, a petición del público y de los televidentes, hoy voy a tratar un tema tan importante como es una dificultad de aprendizaje llamado dislexia. Bueno, ¿de qué se trata la dislexia? La dislexia es un trastorno que se presenta en la dificultad del aprendizaje cuando un niño o un adulto tiene dificultades para asimilar el conocimiento. Esta es una enfermedad que no tiene cura, pero que sí tiene un tratamiento cuando se es diagnosticada. Los síntomas que se pueden evidenciar en un niño a nivel cognitivo son esa dificultad para producir conocimiento o un vocabulario que al niño le permita interactuar en su proceso escolar. Ahora, presentan un retraso en el habla, presentan dificultad para escribir y para comprender. En la parte del desarrollo son niños que tienen la tendencia a disminuir y cambiar su vocabulario. Estos síntomas se pueden autodiagnosticar, es decir, que se pueden ver evidenciados en las aulas de clase, se pueden ver evidenciados en la casa. Los síntomas más comunes que puede presentar un niño son dolores de cabeza fuertes, niños que no pueden comprender un tema o un texto, son niños que tienden al fracaso en su proceso escolar. Ahora, si el niño es detectado a tiempo, es un niño que se le puede prestar ayuda, se debe llevar al especialista. ¿Qué especialistas pueden detectar la dislexia? La dislexia la pueden detectar los fonaudiólogos, el neuropsicólogo, el pediatra y la misma docente de la institución que le genere un acompañamiento adecuado. Bueno, ¿por qué los invito ahora que estamos de regreso a clases? Porque muchos de nuestros niños, ese es el flagelo más grande en su proceso educativo. A veces son niños que se aíslan, son niños que buscan llamar la atención con otros mecanismos. ¿Pero por qué? Porque son niños que no son atendidos con un diagnóstico. Por eso, hoy quiero invitarlos para que nos visiten a la Fundación para el Cuidado del Pulmón y el Corazón, donde en este momento me desempeño como psicóloga en la parte terapéutica y diagnóstica. Entonces, es importante que ustedes como padres de familia conozcan sobre este tema, la dislexia, un trastorno que afecta a nuestros niños y a los adultos. Por eso, busquemos ayuda a tiempo para que se pueda generar un proceso de acompañamiento. Es importante resaltar que si un niño es diagnosticado a tiempo y se le genera un proceso educativo acorde a la necesidad, es un niño que va a tener un buen desempeño. A hoy, hay muchas estrategias que a los niños le pueden permitir tener un proceso adecuado. Invito a los docentes, a los padres de familia, que sean muy vigilantes frente a los síntomas que pueden estar presentando sus niños.